El mundo del chocolate se encuentra al borde de una crisis sin precedentes, una realidad que se refleja en los alarmantes titulares de la prensa especializada. Olvídate del chocolate barato. Estamos al borde del colapso de la industria chocolatera. Son advertencias que hemos visto resonar en Bloomberg recientemente. En este capítulo, inspirados por las reflexiones de Uncommon Chocolate, nos adentramos en las profundidades de esta situación crítica. Descubriremos por qué el verdadero precio del chocolate ha estado oculto a los consumidores durante tanto tiempo y exploraremos las razones por las cuales, según los expertos, estamos en un cambio radical en el mercado del cacao. Bienvenidos amantes del subsuelo. Esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, vuestro espacio de referencia en español para aquellos que quieren aprender a invertir en minería y en materias primas. En esta ocasión nos desviaremos un poco de las profundidades terrestres, nos desviaremos del tema que ha ocupado más de 100 episodios de este podcast para subir un poco más a la superficie y explorar algo que se extrae del suelo, algo que ha hecho un impacto en los mercados en 2024. Seguramente la materia prima con un mayor incremento de precio de este año. Y no estamos hablando de nada más ni nada menos que el cacao. Este ingrediente esencial en las celebraciones de Semana Santa, con los huevos de Pascua y las tradicionales monas, está en el centro de una crisis sin precedentes en el sector del chocolate. Antes de empezar a adentrarnos en el capítulo, quiero agradecer a Ivo Sarjanovich, que fue invitado en el programa para hablar de oro y de Bitcoin, que es ex Cargill en todo el mercado de la soja. Me ha ayudado a recopilar parte de la información porque, como sabéis, el podcast está centrado en minería. Y ahora aquí nos vamos a mover un poquito en todo lo que es materias primas blandas. Los precios del cacao han experimentado una escalada importante de precio, alcanzando cotización récord día tras día. En lo que va de año, hemos visto como se han multiplicado varias veces el precio, superando la barrera de los 8.500 dólares por tonelada. Y ya no es descabellado pensar en que esos precios pueden llegar hasta los 10.000. La escalada es importante, considerando que hace apenas un año los precios rondaban los 2.500 dólares tonelada. Ahora mismo nos encontramos con un récord histórico nominal, pero digamos el récord total fue en 1977, que fue de unos 4.600 dólares, que si hacemos la transformación, ¿a qué equivaldría a día de hoy? Se aproximaría a los ahora 25.000 dólares tonelada. Por lo tanto, aún existe la posibilidad de que los precios escalen aún más de estos 8.000, de estos 10.000. Y sería un escándalo, pero no sería algo que no se haya visto en relativa. Esta escalada de precios, digamos, solo es comparable a esta época de los 70. Y con el aumento de precios ha generado un verdadero estado de alarma entre los productores de chocolate, que son quienes usan al final el cacao como materia prima. Estos ven como la escasez y los elevados costes del cacao los ponen contra las cuerdas. Estamos hasta en una situación crítica, comenta el director de Wanchong, uno de los gigantes de la transformación del cacao, reflejando la inquietud generalizada en el sector. Ante esta conyetura, diferentes productores se han lanzado a una búsqueda global de cacao, dispuestos a pagar precios premium para asegurar suministros de productores más pequeños y asegurar, de alguna forma, la producción futura. Esto es debido a la incertidumbre de los principales exportadores, como son Costa de Marfil y Gana, que puedan cumplir como han hecho sus compromisos. La mirada ahora está puesta en otros países, como El Cador, Perú e Indonesia, con un esfuerzo de diversificar las fuentes de abastecimiento. Ahora bien, ¿cómo hemos llegado a este punto crítico? ¿Cómo hemos llegado a unos precios que de forma nominal están en máximos históricos? En este capítulo vamos a profundizar en el porqué y cómo hemos llegado a esta situación. Históricamente, el cacao ha sido catalogado como un cultivo de pobres, destinado principalmente a ser producido por naciones con menos recursos. Una realidad que ha marcado la dinámica de precios. Una situación parecida al café, que sus mercados entre el café y el cacao tienen ciertas similitudes. Esta percepción nos puede ayudar a entender la raíz del problema actual que afronta el mercado. Esta realidad es que los precios bajos históricos se deben a que innumerables agricultores en África Occidental han recorrido al cacao como su vía de escape de la pobreza extrema, y de esta forma han saturado el mercado con una oferta abundante, que a su vez ha mantenido los precios deprimidos. Esto ha permitido tanto a Occidente como a Oriente disfrutar de este preciado ingrediente a costes muy reducidos durante décadas. Sin embargo, los precios irrisorios de los años 90 y 2000 no reflejaban una situación comercial sostenible, ya que el verdadero negocio, digamos, residía en la comercialización del grano y su transformación en chocolate, más que en el labor del cultivo. Pero no nos engañemos, esto es así en la mayoría de commodities. El precio de lo que hay en el campo al plato se incrementa muchísimo, ya que hay una gran cadena de valor que, de alguna forma, hace de ese incremento significativo del precio. Los precios bajos hacen que la mayoría de cultivos que aún dependen de pequeños propietarios apenas logran subsistir y sin capacidad de reinversión, digamos, en las parcelas. Este ciclo que ha pasado en las últimas décadas de desinversión ha chocado frontalmente con el incremento de demanda de chocolate, llevando a una situación que por tercera temporada consecutiva el consumo global previsto este año superará con creces la producción, una circunstancia sin precedentes desde los años 60 y 70. Nos encontramos, pues, ante una crisis de precios, podríamos decir, que busca autorregular el mercado. Siguiendo la lógica y la frase mítica de Rick Rule, los precios bajos se curan con precios bajos, pero la actual espiral ascendente de precios pone en manifiesto la necesidad urgente de replantear el modelo productivo y comercial del cacao. Después de esta crisis, lo que podremos asegurar es que nos encontraremos con un mercado del cacao completamente diferente al actual. El cacao era una de las pocas materias primas que aún no había conseguido alcanzar en términos nominales los máximos históricos de la década de los 70. Junto con el azúcar, el café arábica y la plata, el cacao aún mantenía esos precios deprimidos de esas décadas pasadas. Sin embargo, este mes hemos sido testigos de hitos históricos. El precio del cacao ha superado los 5.500 por tonelada en Nueva York y en pocas semanas después llegó a pasar los 8.500 acercándose a la cifra que de alguna forma mentalmente simbólica de los 10.000. Es sorprendente, pero ahora una tonelada de cacao cuesta lo mismo que una tonelada de cobre, sabiendo que el cobre ha hecho un incremento significativo en sus precios. Recordemos que en la década de los 90 y 2000 estos precios hubiesen sido inimaginables. Decíamos que eran precios no sostenibles ya que fluctuaban alrededor de los 500 y 600 dólares tonelada. Imaginad, a día de hoy han pasado esos 20 años y estamos multiplicando por 15 o por 20. Este fenómeno económico no tardará en reflejarse en el día a día de los consumidores. Nos va a llegar a nosotros, ¿vale? Ya sea en forma de shrink flexion, como ya hemos visto, ¿no? Que vamos a obtener, se va a mantener el precio, pero se va a reducir el tamaño, van a reducir la cantidad de azúcar, o mediante un aumento directo de precios, afectando, sí, al bolsillo de todos los consumidores. El epicentro de la crisis se localiza en el corazón de África Occidental, donde naciones como Costa de Marfil, Gana, Camerún y Nigeria, que son responsables de casi tres cuartas partes de la producción mundial, están enfrentando una tormenta perfecta. Estos países están situados en la franja ecuatorial, donde las condiciones son idóneas para el desarrollo del cultivo del cacao. Sin embargo, se han encontrado múltiples desafíos. Una oferta que disminuye día a día, una crisis de producción este año sin procedentes, una demanda en continua expansión y un problema muy importante en el mercado de futuros. La supremacía de Costa de Marfil, como mayor productor mundial, tiene sus raíces en la visión de Félix, un apellido impronunciable, quien fue desde la independencia de Francia, transformó el país en una potencia cocotera, capitalizando los precios altos de la época de los 70 para modernizar la nación. Se aprovechó de ese bull market del cacao. Su estrategia era de incentivar la plantación de cacao entre los agricultores africanos, catalizando una expansión productiva, que, aunque fue beneficiosa a corto plazo, porque aprovechó, digamos, los altos precios de los 70, ha perpetuado una sobreoferta que ha mantenido luego los precios deprimidos durante décadas. La política de precios bajos ha tenido un alto coste a día de hoy. La última gran campaña de plantación data de inicios de milenio, por lo tanto, hace 25 años, lo que significa que muchos de estos árboles actuales han sobrepasado su pico productivo. Si no me equivoco, los árboles de cacao tienen una vida media de unos 40 años. Recordemos que, además, esta plantación de cacao no es una plantación fácil. Requiere entre 4 y 5 años después de plantar para que el árbol dé fruto y empezar, por ende, a producir. A esto se le tiene que sumar una gestión agrícola en declive, con escaso uso de fertilizantes y pesticidas, dejando las plantaciones vulnerables a enfermedades y a merced de un clima cada vez más impredecible. Esta última temporada, enfermedades como la vaina negra o el virus del brote hinchado están reduciendo los cultivos. Es una situación agravada por las intensas lluvias del último año del fenómeno del niño. Esta encrucijada de factores está llevando a muchos agricultores a perder la oportunidad de capitalizar estos precios récord, sumiendo un sector en una profunda crisis. Paralelamente, en el lado de la demanda del chocolate, ha experimentado un auge sin precedentes, duplicando esta demanda en los últimos 30 años. Aunque mercados han sido, como Estados Unidos y Europa, están consolidados y el consumo per cápita es estable, y puede parecer de que este mercado sigue estable, esto no es así, ya que estamos asistiendo a una apertura de nuevos mercados, especialmente regiones en desarrollo donde el incremento poblacional y el aumento de poder adquisitivo impulsa un creciente apetito por el chocolate, ya que tiene esta fama de lujoso. Este panorama nos sitúa ante una encrucijada crítica donde las dinámicas de la oferta y la demanda están redifiniendo el futuro del cacao y con él, el de toda la industria chocolatera. Nos enfrentamos a una divergencia sin precedentes entre la oferta y la demanda en el mercado, un desajuste que, incluso tomando en cuenta como que los altos especios podrían moderar el consumo, está empujando el mercado hacia un déficit estimado entre 300.000 y 500.000 toneladas. Si estas cifras se materializan, estaríamos presenciando la escasez más pronunciada en más de seis décadas, un escenario históricamente sin ninguna otra relación o sin ningún otro parangón. La consecuencia directa es la disminución continuada de inventarios por tercer año consecutivo que se ha hundido a mínimos históricos que no se veían desde la década de los 70 en el último bull market. Dada la actual crisis en las cadenas de suministro con rutas marítimas cerradas y con grandes problemas, la situación se vuelve aún más dramática, dejando a la industria del cacao operando con reservas prácticamente agotadas. En este contexto, conseguir granos de cacao se ha convertido básicamente en una tarea heroica para los comerciantes, especialmente en los últimos meses donde en condiciones normales los almacenes deberían estar a rebosar de producto listo para distribuir. En Europa, como el mayor consumidor de chocolate a nivel global, aún sentirá particularmente este impacto de la crisis porque tenemos inminentes regulaciones de la Unión Europea que están orientadas a frenar la comercialización de productos que contribuyen a la deforestación, añadiendo otra capa de complejidad para los fabricantes de chocolate que podrían ver aún más limitadas sus fuentes de suministro ya que deberán cumplir ciertos estándares que están aún por demostrar. En el terreno regulatorio también ha tenido un impacto directo en la crisis que se generó en 2019 cuando Costa de Marfil y Ghana implementaron un recargo de 400 dólares por tonelada en el mercado de futuros con la noble intención de mejorar la retribución de los agricultores. Sin embargo, los mercados de futuros que idealmente equilibran oferta y demanda se han visto perturbados por esta medida. Este cambio coincidió con el estallido de la pandemia creando una tormenta perfecta que aún hoy sigue desencadenando desafíos. Para desentrañar el porqué de estos precios récord es crucial simplificar y comprender el funcionamiento de los mercados de futuros. Tenemos que pensar en ellos como contratos que se establecen de compra-venta en este caso de cacao a un precio fijado en una fecha futura brindando de alguna forma una red de seguridad contra las fluctuaciones de los precios tanto para agricultores como para productores. No obstante, la introducción de especulación, cambios abruptos de la oferta y la demanda pueden llevar a que estos precios futuros varíen significativamente repercutiendo en el actual precio y contribuyendo a la volatilidad que estamos presenciando. El mercado de futuros, el precio, lo marca el último que compra o el último que vende una materia prima. Si esto le añades en un momento un determinado premio, está rompiendo el equilibrio y romperlo significa que en otro lado también se debe romper para poderse reajustar. Anteriormente, el mercado de futuros era un mecanismo para que los productores como Ghana y Costa de Merfil aseguraran precios para su próxima cosecha. La adición de este recargo ha invertido una dinámica, resultando en una curva de futuros invertida donde el precio al contado supera en mil dólares el precio futuro. Esto ha propulsado un ciclo de incrementos que nos lleva a máximos históricos, augurando una eventual y pronunciada corrección de precios en el horizonte. Este desajuste está haciendo que muchos productores actuales de Ghana o Costa de Merfil no estén aprovechando el actual auge de estos precios. Abordar la complejidad de la crisis del cacao exige un enfoque holístico que considere tanto las realidades del presente como las proyecciones del futuro. Los agricultores enfrentados en la problemática de árboles envejecidos y en la búsqueda de mejores condiciones de vida podrían conducir a una reducción sostenida de la oferta en África, el corazón de la producción mundial de cacao, lo que puede llevar a mantener los precios altos durante bastantes años. Históricamente, el chocolate se ha posicionado como un placer accesible para muchos, transformándose de un lujo a un deleite cotidiano. Sin embargo, con los precios altos, esta realidad podría verse alterada. El chocolate en su esencia no es una materia prima esencial y ante la escalada de precios podría recuperar su estatus de lujo reservado para ocasiones especiales y ser sustituida por otras alternativas más económicas en ocasiones más mundanas o de más diario. Este panorama de precios altos abre la oportunidad a otras regiones del mundo. Agricultores de países con precios de producción más elevados como Ecuador, Colombia, Brasil, Indonesia y Perú podrían encontrar en la crisis africana una ventana para incrementar su producción de cacao gracias a la disposición de pagar precios más elevados por parte de la industria. Este impulso podría traducirse en una mayor diversificación de la oferta global y adicionalmente agricultores con cultivos de valor añadido con un sobrecoste que conlleva de su producción ahora podrían tener un precio más acorde con el mercado. Sin embargo, la industria chocolatera se encuentra ante un dilema. La transferencia de costes creciente a los consumidores podría no ser viable en su totalidad lo que presionaría los márgenes de beneficios y potencialmente relanterizaría el crecimiento de la demanda. Es imaginable que productores masivos como los chocolates de la bollería industrial sean los primeros en sentir el impacto con repercusiones directas para el consumidor final ya sea en precio o en porcentaje de chocolate que tenga el producto. Las estrategias para superar esta crisis deben ser multifacéticas y abarcar desde la mejora de la eficiencia y sostenibilidad en la cadena de suministros hasta asegurar remuneraciones justas para los agricultores que reflejen el verdadero valor de una producción ética y sobre todo sostenible para que de esta forma no vuelva a ocurrir una crisis de producción. La adopción de tecnologías agrícolas avanzadas que potencien la productividad sin sacrificar al medio ambiente también será clave en este proceso. El fomento de prácticas comerciales justas y programas de certificación emerge como un pilar fundamental para reconstruir la equidad en la cadena de valor del cacao sobre todo con legislaciones que están entrando como la europea. Estas iniciativas requieren el compromiso conjunto de la industria y consumidores quienes con sus decisiones de compas pueden impulsar un cambio significativo. La innovación en el desarrollo de productos que demanden menos cacao o que exploren alternativas sostenibles al cacao convencional pueden contribuir a aliviar la presión sobre la demanda. La exploración de nuevas formulaciones y la adopción de ingredientes alternativos pueden abrir caminos hacia una industria de chocolate más resiliente. El incremento en los precios del cacao lejos de ser un fin en sí mismo debe verse como un medio para incentivar la renovación y el cuidado de los cultivos actuales. Una agricultura más asistida con mejor uso de fertilizantes y pesticidas podría revertir las tendencias actuales de disminución en la producción. Paralelamente es crucial moderar la demanda creciente de chocolate para prevenir el agotamiento de las reservas globales de cacao. En última instancia el ciclo de auge y caída del cacao refleja el dinamismo inherente de las materias primas. Las fuerzas del mercado eventuales encontrar un nuevo equilibrio probablemente a unos precios mucho más altos de los que eran hace unas décadas y por lo tanto mucho más sostenibles para los productores. Pero este periodo de transición demanda una preparación y adaptación por parte de todos los actores involucrados en el mundo del cacao. El futuro del chocolate y del cacao en su corazón depende de las acciones que tomemos hoy para garantizar la sostenibilidad del mañana. El cacao pues ha superado el valor máximo nominal. Solo el azúcar, el café arábica y nuestra querida plata esperan su turno. Nos esperan unos años realmente interesantes. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonetti y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amade Bonet y esto es Charlando de Minas.